Seguimos desde el centro de esquí El Colorado, ahora vamos a viajar hacia Corralco para mostrarles el TNT Tour, una competencia internacional donde llegaron esquiadores de todo el mundo para competir en la prueba de Snowboard Cross. Se dio inicio a la cuarta temporada del TNT Tour, circuito de freestyle que incorporó las disciplinas de Snowboard Cross y Slough Style. Con esto reúne en un solo circuito tres disciplinas olímpicas. Con la presencia de 80 competidores de distintos países, partió la primera fecha del circuito en el centro de esquí Corralco, que además contó con la participación de equipos olímpicos de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Lituania y Chile. En esta fecha se realizaron dos carreras que entregaron puntos para el campeonato mundial y los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán el 2018 en Corea. Bueno, llevamos cuatro años en esto, partimos el año 2012 y ha sido una experiencia muy entretenida, muy atractiva. Bueno, la fecha que tuvimos acá en Corralco, como cada año, es una fecha muy especial. Nos acompañan muchos corredores de distintas nacionalidades. Este año tuvimos equipo de Estados Unidos, el equipo olímpico de Canadá, lituanos, brasileros, argentinos y chilenos. Estoy maquinista aquí, que yo hice la carrera con la máquina. Tenemos mucha nieve, la pista de suerte técnica y buena, creo, con la opinión de algunos de los riders. Y creo que con suerte vamos a tener una buena carrera, cuando el tiempo va a ser un poquito más calientito, para tener una pista más suavecita. Pero creo que vamos a tener un buen evento. Estamos aquí en Corralco, para empezar la Copa Continental Sudamericana de 2015, en Snowboard Cross. Y vamos a tener hoy, entonces, las dos pruebas que son válidas para definir el campeón sudamericano de este año en la modalidad de Snowboard Cross. Estamos aquí en Corralco, para el campeonato sudamericano. Y tenemos una pista un poquito más larga que el año pasado, con varias curvas y varios módulos en el medio. Así que va a estar divertido. Creo que mejor que el año pasado. ¡Gracias! 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 Entre las mujeres, los resultados fueron liderados por la brasilera Isabel Clark, quien ganó ambas carreras. Mientras que el hombre es la primera la ganó el estadounidense Tuller McFord, y la segunda carrera lo hizo el chileno Iñaki Irarrazabal. El circuito sigue en su calendario. Ahora los corredores se trasladarán al centro de Siantiyanka, donde disputarán una nueva fecha compitiendo en las disciplinas de Skikross y Snowboard Cross. Estoy feliz ahora, por fin, después de estos días de competencia, gané. El campeonato sudamericano de Border Cross, todo bien bueno, bien peleado, pero la copa se queda en la casa. Esta sección es presentada por...